Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Volkswagen IDR que ya se preparó en Nürburgring y bueno, como sabemos el auto prototipo totalmente eléctrico de Volkswagen que conquistó el año pasado Pais Peak ya rueda en el infierno verde donde quiere ser el rey de los eléctricos y batir el récord de 6.45.90 del modelo EP de la marca NIO y bueno, ahora vamos a hablar de aquello, bueno como sabemos el Volkswagen IDR ya prepara su asalto al circuito de Nürburgring precisamente la pista de Nordschleife y bueno, donde quiere hacerse con el récord de pista de los autos eléctricos bueno, este prototipo eléctrico alemán ha sido casado en el infierno verde donde ha comenzado a rodar y poner a punto el auto para conseguir esta gesta para ello tendría que batir el récord de 6.45.90 que registró el EP9 de la marca China NIO y bueno, actualmente es el rey de los eléctricos en el circuito Nürburgring y bueno, la marca alemana parece que está tomando en serio esta prueba como se ha contado en las últimas semanas los responsables del programa han realizado simulaciones por ordenador previas para dejar una puesta a punto de lo más afinada posible ahora ha llegado la verdadera prueba con fuego real del auto rodando ya en pista para terminar de ajustar la suspensión y los neumáticos y bueno bueno, y además en esencia es el mismo auto que arrasó el año pasado en Pais Peak aunque como puede como puede verse las imágenes que vienen junto a esta imagen en el IDR ha sufrido unos ligeros cambios aerodinámicos para adaptarse al tipo de circuito al tipo de pista que es Nürburgring y bueno, y eso se ve por ejemplo en un alerón delantero y fondo plano revisados especialmente en un alerón más bajo y fino para reducir la enorme carga aerodinámica que proporciona la sala de los autos para Pais Peak y bueno, junto a esto, este IDR cuenta además con un DRS que permite reducir hasta un 20% más la carga cuando se necesita algo que seguramente la larga recta del ring va a agradecer y bueno, como sabemos el francés Romain Grumas y su Volkswagen IDR buscarán el récord este verano europeo y teniendo en cuenta su entrega de potencia como auto eléctrico unido a su cuerpo de prototipo aún más mejorado para el circuito no sería sorprendentemente que lo consiga la verdadera pregunta es a cuánto quedará del récord ya antes mencionado de su primo el Porsche 919 Evo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!